¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Estamos en el mapa de Clubhouse Jugando con Illana Y nada, vamos a ver qué podemos hacer, amigos Vamos a darle calla, vamos a llevar cuidado Porque está haciendo Rwap en la Habana sin cubrir Buena, coño, sin cubrirle Nadie lo que es la zona de garaje Así que vamos a aguantar aquí un poco Podríamos meter un drone e incluso meternos por la zona de garaje Porque si no han hecho run out Mira, ojo, vale, voy a Ay, qué pena, tío Si hubiese disparado, yo creo, un poquito más alto me lo había llevado ¡Hostia! ¡La tecla, bro! ¡Ah! ¡La! ¡Ay! La madre que me parió Vale, perfecto Gente, pues, no sé qué hacer, la verdad Es que este señor está aquí haciendo Rwap Y no creo que lo maten, sinceramente Me tocaría bastante a polla Pero no veo capaz a la Valkiria de jugar agresiva Mira, ya se ha ido, perfecto Vale, pues nos vamos Perfecto, nos vamos Vamos a pusear por la zona de Alemania, chavales Vamos a ver qué podemos hacer Ahora sí que sí Comienza la ronda para nosotros Y no, vamos a tirar una peña ahí al fondo, ¿vale? Para abrir la trampilla y tal Vale Perfecto Vamos a meter un poquito de presión por aquí Abrimos la ventana para eso No tengo drone Joder, la madre que me he parido, tío No tengo drone, tú Hostia puta Vale, a ver, tenemos una persona en garaje Son cuatro Tenemos al Jagger aquí abajo también, vale Entonces solamente hay dos personas en punto El Jagger ahora va a subir por las escaleras de roja Vale 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 Hora de entrar en Gemini Ok Vale Vale Vamos a tirar una piña roja Vale Otro detrás de punto Bueno, no hay nadie Roja y graja Solo queda un atacante vivo 15 segundos Vamos Sí señor, ¿eh? Cómo se quería ir la meluchi, ¿eh? Cómo le hemos pillado la espalda Lógicamente ella se pensaba que no estaría tan cerca, la verdad Le hemos hecho de milagro, ¿eh? Hemos salvado esa ronda de milagro Menos mal que hemos dejado la Valkyria en Jor La verdad, fíjate, me pensaba ¿Sabéis por qué me ha sorprendido la Valkyria? Porque me he pensado que estaba dentro He escuchado como un pequeño salto Y yo, vale, esa es la Valkyria Que ha entrado al punto por la ventana Porque no había rotación Y yo, vale, me la como directamente Porque no se va a esperar Que esté tan cerca ya Detrás suyo Entonces Me la como fácilmente Pero no, tío No, no, no Todavía estaba en garaje, la verdad Hemos hecho un buen push Sinceramente Si me hubiese quedado otra granada No sé dónde he gastado la primera Ah, en la trampilla, vale Pues Si me hubiese quedado otra granada No habría hecho falta Bueno, sí No se ha venido de puta madre, ¿no? Que la Ivana se cargase A la que estaba detrás del punto Que era la Zor Pero me quedaba otra peña más Justamente para mover a ese tío de ahí Ya no Mi misión no era matarlo con la granada Sino moverlo Para yo poder entrar ¿Entendéis? Entonces La verdad que ha salido bastante, bastante bien No ha hecho falta Porque realmente la Ivana La ha matado bastante, bastante bien Así que, oye De putísima madre, la verdad Aparte nosotros Nos hemos cargado la persona Que estaba en roja con la granada Así que, perfecto Literalmente he estado libre ¿Por qué? Porque Sabíamos dónde estaban Las posiciones de los demás Y, lógicamente Aunque tú no sepas Dónde pueden estar Los defensores Por lógica No van a haber más de dos personas Defendiendo un punto como este A lo mejor hay en otros mapas Puntos más grandes Y sí que Pues a lo mejor te digo Vale, puede haber dos Tres defensores Pero en un punto como este Dentro de lo que es el punto Es que literalmente No pueden ni haber Más de una persona ¿Entendéis? No pueden jugar Dos personas Dentro de la zona de dinero No sería lógico Lo lógico que es Una persona jugando Dentro de dinero Detrás de la bomba Y otra persona jugando En la zona de roja Que es donde estaban jugando ¿No? Realmente Y otro lo en garaje O no sé qué No sé cuántos ¿No? Pero para que me entendáis ¿Vale? Que son pequeños tips Que vosotros podéis ir cogiendo Para que realmente Lo que os digo No os hace falta La información No os hace falta Spotear dónde están Porque ya solo Por la lógica Tú puedes saber Dónde están Y dónde dejan de estar Esa granada Llega, ¿no? Perfecto ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces Pues básicamente eso Vamos a Vamos a intentar Llevarnos una kill Por aquí A ver cómo está esto Vale Un tío aquí detrás Vamos a entrar Al punto Vale Vale Vean Se ha comido el bateo Vale Vale Tenemos uno en garaje Y el otro dónde ¿Garaje dónde está el otro? Vale Voy a entrar No me lo puedo creer Vale El último Está en las escaleras Último está en las escaleras Está cubriendo el defu Está cubriendo el defu Voy a dronear Hostia No tenemos tiempo Vale ¿Lo matas? ¡Vamos! ¡Qué buena gente! ¡Sí señor! ¡Qué buena tu Hostia Pues mira Le hemos Le hemos hecho ahí Baiteo Con el holograma de Ianna Tío No quedaba tiempo Se nos complicaba La verdad No nos quedaba tiempo Tío Casi se nos complica Pero oye La Twitch ha puseado Bastante rápido Y bastante bien Sinceramente Perfecto Pues bastante nice Gente la verdad Vamos a jugar un poquito Me apetece más jugar Con el otro arma Me apetece un poco más jugar Con la RX Cómo se ha comido El pavo este El bait Impresionante Cómo se ha comido El bait El caíz Se ha ido para ter Porque el pavo Me ha escuchado Utilizar el holograma Y ha dicho Vale El holograma Lo está utilizando Por construcción Y a lo mejor Iba por construcción Para meterse en punto Para romper el holograma ¿Entendéis? La cuestión es ¿Se ha movido? Sí ¿Es lo que queríamos? Sí ¿Lo hemos hecho de puta madre? También De locos ¿Sabes? La verdad que esa piña Tío La piña que le ha lanzado Era para limpiar Simplemente una posición Y se me ha complicado Bastante Pero en todo momento El pavo estaba En la parada Donde estaba haciéndole Walva La verdad Pero bueno Ahí está No hemos tenido suerte Con ese Walva Es lo que hay Igualmente lo hemos matado Así que De puta madre Bueno Vamos a ver dónde Dónde están Supongo que arriba Ya no estarán Porque si no sería Muy de masoca La verdad Vale Están aquí abajo Así que perfecto Vamos a dejar un drone En azules No porque vayamos a entrar Por azules Y no por dejar un drone Seguro ¿Sabes? En una posi buena La verdad Mira aquí está De puta madre ¿Sabes? De hecho Mira Más de puta madre Está bien Eso es Perfecto Mirad este drone Os cubre Os cubre toda la zona De azul De lo que son las escaleras No el túnel Lógicamente Pero igualmente Está muy bien La verdad Que está genial Vale Perfecto Pues vamos a sellar Vamos a ver Qué hacemos Vale Vamos a llevar cuidado Con el spam pick Ya lo sabéis Perfecto Vale Bueno Spam pick Es lo que hay Vale Tenemos un pavo en azul Tenemos un pavo en azul Ojo Ojo porque tenemos un pavo aquí Vale Se ha ido para abajo Era el mofi F Vale Tengo otro en bar Vamos a entrar rápido Vale Me ha parecido escuchar A una persona en bar Pero no Vale Voy a dronear Que hay al AGE A ver Primero azul Nada azul Nada de garaje Ok Voy a pushar con la AGE Me la pegó Buen tiro La verdad Me la pegó bastante bien A ver Ay EF Tío Me la pegó bastante bien Reaccioné lento Reaccioné bastante Bastante lento Tío La verdad Pero bueno EF Tío EF Reaccioné muy lento Me la pegó Bueno no pasa nada Igualmente un 2-1-1 Está mal Te va a hacer prefer Amigo yo creo Ah pues no Muy X De la hora Buena Uy me pensaba que lo había dejado De hecho Fíjate Tenía literalmente Uy ese también la ha pegado Se la hace Bueno Ay que pena Qué pena Qué pena No se trae igual Está muy bien Sinceramente Uy que guapo El camuflaje de este Es el de temporada Me gusta Me gusta Bueno por cierto Hablando de temporadas Gente Literalmente Quedan Tres días Si publico este vídeo hoy Día 17 Tres días Para Que salga de manera oficial Remusiche Extraction Para todas las plataformas Y queda Muy poco tiempo Para que se anuncie Todo Lo del año 7 Y Remusiche Queda muy poco Qué barbaridad Qué ganas tengo Espero que Que bueno Que Que Bueno la charla esta Que nos dan del año 7 De cada temporada O lo que sea Hostia hermano Que se me atragando Espero que no Que no caiga tío Sinceramente En Joder En En día de semana Sabes Que yo esté En el instituto tal Sabes La verdad que me tocaría Bastante apoyar Porque no podría estar Pero es lo que hay Al final Es lo que Es lo que tiene ¿Cómo se va en el instituto Chavales? Supongo que la gente de España Está Está ahora mismo El tema de instituto Universidad y todo eso La verdad que estar ahí Sobre todo la gente de universidad Y tal Estará bastante Bastante liada Está en época de exámenes Pero Los de Bueno Los del instituto Chill ¿No? Yo por ejemplo Tengo esta semana Un examen Pero muy chill La verdad Y hemos empezado Tranquilitos Realmente Bueno El curso El curso El trimestre más largo Para 6-0 Es el primero Que son como Joder No sé cuánto tiempo Es el primer trimestre Pero creo que son Más de tres meses Es una locura Pero sí que es cierto Pero sí que es cierto que ya El segundo y el tercero Son más cortitos Así que está de puta madre ¿Sabes? Creo que el segundo Son dos meses y medio Creo que incluso menos Dos meses Es una locura Tío Es muy poquito tiempo Tío Es que son 10 semanas Literal son 10 semanas De instituto Es una locura A ver si Bueno a ver si Si saco todo La verdad que Yo creo que sí Y espero que sí Y espero que vaya todo bien Lo que es el canal también Espero que vaya todo bien Y que Y nada tío La verdad Con muchas ganas de todo Tío De sobre todo Que venga el Rainbow Six Extraction Y veremos a ver Que sale En esta temporada Tío De R6 Tío En esta próxima temporada Y tal Este año 7 Y todo esto Este ángulo Lo bro Buenísimo Tío Que cojones Aguanta amigo Mala Ok Ok Tenemos gente aquí abajo Ay me la pegó No tendría que haber hecho eso Gente No tendría que haber hecho eso No soy mentirada La verdad Efe tío Tendría que haber aguantado Chill ¿Bueno? Uy ¿Qué es eso se hace? ¿Qué es eso? Ojo No sé por qué hice eso Gente Quiero jugar Aresigo La verdad Quiero irme a romear Un poquito Quiero irme a romear Un poquito La verdad Me apetece No me quiero quedar En punto Sinceramente No tendría que haber jugado Aresigo La verdad Bueno Vamos a irnos Para la zona de capilla Yo creo Uf Como me rentaría Una que viene Tío Pero está baneada Vale El otro día me puse Vigil Así que no me quiero seguir pillando a Vigil La verdad Vamos a jugar con otro personaje Podríamos jugar con Lesion Lesion no es malo Pero ahora Aparte podemos utilizar Sus trampas de alarma Tío Y de Pues eso de alarma Para saber dónde están Y tal Así que Así que veremos Veremos a ver qué podemos hacer Gente Bastante bastante bien igual Dos dos No pasa nada Hay que meter esta rueda Esta rueda ya sé que es importante Porque si no ganamos esta rueda La partida Se nos puede ir A tomar por saco Así que no me apetece Vamos a ganarla Vamos a intentar ganarla Yo espero que sí Y Y nada tío La verdad Vamos a ver qué podemos hacer Vea va Eh Estos dos que llevan los copas Vamos por favor Vamos por favor Hostia Y con mira de punto Me parto la polla Perfecto Vamos a ir a A forzar trampillas Amigos Me encanta Vamos allá Vale Vamos a reforzar También la trampilla de bar También la trampilla de capilla De chaquitas Como lo quieras llevar Perfecto Bueno Vamos a la llevar ahora Es que tío Si no vengo yo A reforzar las trampillas Dudo mucho que Los guiris vayan a hacerlo A veces que sí De hecho la gran mayoría En los últimos gameplays Que estáis teniendo Los guiris Pues sí Estáis reforzando Lo que son las trapillas Y tal Pero la gran mayoría De veces no pasa eso Así que Por eso siempre digo Lo mismo tío Porque las trampillas Joder Es lo último que se hace Sabes lo que te quiero decir Y es algo súper importante Que se debería hacerlo Lo primero realmente Vale Pues vamos allá Vamos a poner esto por aquí Vamos a poner también Esto por aquí Para cuando salte Vamos a poner otra Por la zona De Los atacantes han localizado Una bomba Protéjala Y escalera Y todo eso Ok Voy a aguantar aquí Aseguro la puerta Estoy recargando Acaba de entrar Albo De verdad Debería ir a túnel Lo que pasa es que Está con Kite Qué perros Bueno No van a ir a túnel Bueno Bueno Vale No van a túnel Me voy Están entrando Por azul Vamos allá Voy a matar A esa Twitch Muy importante Que la Twitch Se muera Bueno Bueno ¿Por qué el pavo sabe que estoy aquí? Me ha escuchado ¿Verdad? Vale Aguantamos aquí Tiramos esto por aquí Y nos vamos para dentro De punto Esta ruina es muy importante Amigos Así que no hay que perderla Bueno Perfecto tío Pues nada Esta trampilla Abierta ¿Verdad? Ah no Pues no está abierta De puta madre Pues vamos a aguantar Chavales Estamos bien La verdad No está mucho por saco Encima nos hemos llevado a uno Así que está perfecto Así que está perfecto Vamos a poner esto Vale 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 Eso nos complica El gimnasio Pero bueno Nosotros lo vamos a hacer Porque nos apetece Porque nos apetece Amigos Amigos y amigas Así que nada Vamos a reforzar lo que podamos Y nos vamos directamente ya para abajo Vamos a jugar sobre todo en lo que es La zona de abajo Túnel y todo eso Hay que llevar cuidado Porque puede venir alguien por túnel Por túnel Sería muy tryhard Por su parte Pero puede ser Y puede pasar Así que Realmente lo que es Vamos a hacer eso Vamos a reforzar aquí Y vamos a poner lo más importante Y nos vamos a ir Ya Podríamos hacer Spawn pick Podríamos hacer Spawn pick Pero bueno Llave lo que hago Vamos a poner esto aquí también Perfecto Faltan estos dos de aquí Eso es Vale Perfecto Bueno es uno solo Vale Y no sé Reforzar esto y sin tear Porque ahora garaje No vas a poder reforzar Y garaje es muy importante Amigos Pero bueno Lo que hay Lo que hay Vale Vamos a hacer Baitillos de Spawn pick Aunque no vamos Vale Me gusta Vamos allá Al lío Vamos a llevar cuidado Para que hay partonera No me gustaría Que como digo Me viniese alguien Y me reviende El culo La verdad Vale Vamos allá A ver Quiero ver si se acercan A la puerta De capilla Mira Eso es Vale Ha entrado ya Capilla Bueno está ahí la puerta Ahora mismo Droneando y tal Vale Túnel no hay nadie ¿No? Ok Sí Droneando el papo Ahora va a entrar ya Vale Se va para atrás Le podría tirar C4 A ver si se confía Si se confía el pavo Le puedo tirar C4 Le tiro C4 Me suena Polla No me lo podría llegar a creer El pavo tiene que estar flipando Vaya timing Me hubiese agarrado el punto C4 El pavo No me esperaba Que fuese a hacer eso Vale Están aquí arriba Están aquí arriba Así que Vala Vale Se ha ido para Master Voy a recargar ¡Cubrime! Los atacantes han localizado una bomba ¡Ven a la policía! ¡Atrébete! No hay nadie aquí en contracción Ok Vale Tengo defu Se acerca uno Chudo desde el gimnasio Vale Me tengo aquí enfrente Le he pegado ¿Eh? 15 segundos 10 segundos y fuera ¡Wow! Vale Ok Hace eso bro No te va a dar tiempo A entrar al punto Impresionante la verdad Impresionante la verdad Ok Hazlo si quieres Pero bueno Has rompeado el game la verdad ¡Gente! Espero que os haya gustado este vídeo Apoyadlo con un fuerte me gusta Si es así Suscribiros al canal Que es completamente gratis Y nos vemos En el próximo vídeo Amigas amigas ¡Wow! Mira con el uniforme He hecho mierda ¡Nos vemos gente! Chao chao Adiós a Dios